Hola, muy buenos días a todos. Qué alegría volver a verlos. La sala de a poquito se está llenando, vemos la gran fila que hay para acreditarse y durante dos años nos vimos a través de las pantallas. El Summit se siguió enciendo, pero ahora el vernos cara a cara, el abrazarnos, el reconocernos y decir, ah, eres tú, es distinto. El comercio electrónico ha crecido mucho en estos dos años y como Cámara hemos tenido que apoyar a todos nuestros socios, los que no estaban en el comercio electrónico, a que se subieran y los que estaban apoyándolos más aún con buenas prácticas, con nuevos estudios, etc. Queremos agradecer a todos ustedes que se atrevieron a venir y estar acompañándonos hoy en día. También agradecer a todos nuestros partners, nuestros auspiciadores que volvieron a creer en nosotros, volvieron a creer en la Cámara para un evento que saben que es de primer nivel. No quiero alargarme mucho y quiero dejar con ustedes a nuestra Presidenta, María Teresa Vial. Hola, muy buenos días. Qué bueno ver sonrisas y no solamente mascarillas. Muy bienvenidos y muy bienvenidas por fin a este gran encuentro presencial de nuestro sector del comercio electrónico. Irónicamente es el sector que estuvo más presente en nuestras vías durante los largos meses de encierro y esa virtualidad extrema que tuvimos. Quiero aprovechar este encuentro cara a cara para hacerles nuevamente un merecido reconocimiento a todos y a cada uno de ustedes y a sus colaboradores que son realmente los verdaderos héroes en la pandemia que multiplicando sus capacidades técnicas, humanas y logísticas nos permitieron mantener el acceso al consumo de bienes y servicios cuando el comercio físico tuvo que cerrar casi en su totalidad. Así que creo que es justo y les pido un primer gran aplauso para ustedes. Como saben, este evento se caracteriza por su mirada de futuro y para proyectar el futuro es necesario siempre aprender del pasado y entender el presente. En fiel cumplimiento a este principio, como Cámara, cada vez que hacemos un estudio, organizamos un cyber, hacemos una propuesta a la autoridad o diseñamos un modelo de autorregulación o incluso cuando hacemos un programa de Summit, siempre tratamos de honrar y aplicar lo que hemos aprendido en más de 25 años trabajando por el desarrollo del sector digital. 25 años, como la edad de varios de ustedes, no la mía, lamentablemente, puede ser poco o mucho cuando se trata de un sector tan dinámico y cambiante como este. Y una de las cosas más importantes que hemos aprendido en este tiempo es que todos los caminos del mundo digital apuntan hacia el mismo reino, el consumidor. Nunca antes en la historia los consumidores tuvieron tanto poder como el que tienen hoy, partiendo por poder movilizarnos a todos nosotros 24-7, mirando sus necesidades, sus aspiraciones, incluso, por qué no decirlo, sus mañitas y sus caprichos. La tecnología nos ha permitido, por fin, visualizar con claridad lo que el cliente quiere, cómo, cuándo y con nuestras herramientas, cómo podemos hacernos cargo de eso. Para todas estas herramientas están en permanente evolución, emergiendo, madurando, algunas desapareciendo y otras consolidándose, evolucionando y reconvirtiéndose. Durante esta jornada podremos dar una mirada más cercana a estas grandes tendencias. Contamos con destacados expertos que nos hablarán sobre su viabilidad, la importancia, las perspectivas, nos entregarán insights que podemos aplicar a nuestros emprendimientos. Hablaremos también de grandes tendencias en el e-commerce y en nuestro país. Revisaremos también las posibilidades del metaverso, los cambios de ámbitos de consumo, la disrupción de los vintage, los medios de pago, la logística, el sector creativo, la omnicanalidad, entre otras muchas temáticas. Pero también queremos escuchar la voz de nuestros consumidores y presentaremos en exclusiva la sexta versión de nuestro estudio NOW. Realizaremos en conjunto con nuestros partners, que lo realizamos, perdón, en conjunto con nuestros partners del estudio RACIMO, dedicado precisamente a escuchar esa voz de la calle y cómo las personas imaginan el futuro del comercio. En él pudimos constatar, por ejemplo, que las personas parecen buscar un equilibrio donde la tecnología facilite sus decisiones cotidianas, ofreciéndoles productos y servicios personalizados y relevantes, haciéndoles llegar las compras a casa en forma oportuna y permitiéndoles utilizar una diversidad de medios de pago. Hay algunos bien audaces que imaginan ser capaces de transmitirnos sus necesidades con el pensamiento, sin siquiera tocar un teclado o una pantalla táctil. Y otros que ven cosas más cercanas, como clóset virtuales, que nos recomienden y nos permiten elegir las compras, las tiendas, de acuerdo a las características de cada uno. También aspiran a experiencias sensoriales, que nos permitan, por ejemplo, sentir el aroma de las cosas, de los perfumes. Por supuesto, se asoma el metaverso, del que tanto se habla hoy. Y se imaginan recorriendo ciudades virtuales, en que visitan tiendas, eligen productos, pagan con criptomonedas y reciben sus compras en sus casas reales, incluso transportadas por robots o drones. Cada vez es más poco necesario el dinero físico. Incluso llevan a concebir retorno a métodos de pago como milenario, así como un trueque, por ejemplo. Al mismo tiempo, algunos esperan un mayor avance de los medios de pago sin contacto, incluso subcutáneo. Eso da un poco de... Y que las tiendas físicas no tengan cajas, no ocupen plástico ni efectivo para pagar. Todo contactless. La sostenibilidad en el consumo es otro aspecto que aparece con mucha fuerza, en forma reciente. Y los consumidores no consiguen un futuro sin total transparencia y trazabilidad de los productos que consumen, y en el que se prohíbe y se castigue duramente a los que hagan daño al ecosistema. En el caso de vestuario, algunos consumidores aspiran a prendas más durables, cuya tecnología permita que no sea necesario lavarlas ni plancharlas, o que se reparen solas. Otros imaginan dejar de poseer cierto tipo de bienes, como automóviles, y avanzar en un modelo en que todo se arrienda de acuerdo a su uso, haciendo más eficiente y sustentable ese mismo uso. Algo similar ocurre con otras formas de habitar. De acuerdo a algunos, viviremos en viviendas multipropósitos, en que todos los artefactos, los muebles, serán desplegables para liderar los ambientes de acuerdo a lo que necesitemos. Cuando necesitamos comer, algunos, dormir, otros, entretenernos, otros muebles. La conducción automática de vehículos ya es una realidad, y los chilenos esperamos que sea algo habitual en el futuro. La robótica, la automatización, son elementos habilitantes, pero también aparecen temores naturales. Había quien decía que le complica que las máquinas fallen, y que, por ejemplo, nos ataquen mientras dormamos, así como en una película de terror. Más allá de lo lejos que pueda volar nuestra imaginación, en lo que está claro es que los consumidores tienen grandes expectativas sobre la forma en que puede mejorar su calidad de vida de la mano de los esfuerzos del comercio por acompañarlo en estas necesidades y aspiraciones. Es nuestro desafío estar cada día más cerca de esas aspiraciones y transformarlas en calidad de vida y desarrollo de nuestro país. Para entender mejor este desafío, es el momento, obviamente, a lo que todos ustedes vienen a escuchar la voz de nuestros expertos que nos acompañan hoy. Les agradezco la generosidad a cada uno de ellos por compartir sus conocimientos y reflexiones. Sin ellos, este evento no sería posible. Así que les pido un gran aplauso para ellos y a ellas. Y muchas gracias por venir. Disfruten. Agradecemos a María Teresa Vial. Hay mucha fila todavía de personas ingresando, pero en respeto al tiempo y para poder cumplir con el programa, ya empezamos. Un tema importante que se me olvidó comentarles es que pueden hacer sus comentarios publicando en el hashtag EISummit2022. Una anécdota súper importante para nosotros como Cámara. El último seminario presencial que hizo la Cámara de Comercio Santiago fue el Summit de octubre, 17 de octubre de 2019. El primer evento presencial de la Cámara de Comercio Santiago después de la pandemia es este Summit. La keynote speaker del 2019 fue Sucharita Mulpuro. Y la keynote speaker ahora es Sucharita. Bienvenidos, Sucharita. Gracias. Gracias. Oh, I was worried. The clicker. Gracias. Well, thank you. Thank you for having me. And if anyone needs the translation, there are the translation headsets outside. So thank you. It's so wonderful to be here again. And I know that everybody is happy to be here in person. I think this is the very first event, certainly for e-commerce in Chile and possibly for all of Santiago for an event. So that's wonderful. What I thought that I would talk to you about are what is happening in other parts of the world. I live in the U.S. and I thought it would be interesting to see different examples of what the United States has learned from the pandemic and how that's impacted retail. And then we have George and Mateo who are going to also kind of pull all of that together and have the implications for Chile and the Chilean retail world. So I'll tell you a little bit about what happened in the U.S. and you'll see some similarities, some differences and then we'll talk about trends that we're seeing that will impact retail in the next five to ten years. So what happened in the United States was very similar to what happened almost everywhere in the world which was that there was essentially a massive transfer of wealth where essentially there was a lot of subsidies and payments that went to especially low-income households. And in the United States, that number you can see for individuals is almost two trillion U.S. dollars. So that's a lot of money. And what that did is that it gave a lot of people who had been working in hourly jobs, jobs like retail or travel and hospitality, opportunity and time. So if you look at examples from one education website, Coursera, and there were so many, in the United States alone, six million people took classes, they upskilled themselves, they improved their personal situation. And globally, that number was like almost 30 million. So those people who were previously stuck in lower-wage jobs actually saw an opportunity to improve their lives. They had time and then they had those government handouts, the money, the subsidies to help them. So another thing that happened was that a lot of people who were in debt, they'd borrowed money on credit cards, they had education loans in the United States. College and university is not free, so people borrow a lot to get higher education. Home loans, auto car loans. So what they did is that they paid down the debt. So that's what you see during the pandemic is there is less and less debt. If you're in less debt, you're financially better off. What you also saw, and this is what leads to the inflation numbers, inflation is bad everywhere. We know it's bad in Chile, it's bad in the United States too. But part of that is because wages are up and they're at a record high. This is the average wage in the United States. And what we see is that we are in what is called an outlier. And what an outlier is, is that we have the lowest rate of unemployment with a relatively high rate of inflation. And we just haven't seen numbers like this before. Now, what has happened is also something that we don't hear a lot about, which is that retail spend is higher than ever. And people think, oh, retail is in such a bad condition. But you'll see that the numbers are the highest ever. And even when you take out inflation, it's still high. Now, online retail is doing quite well too. So what we see is that there was an increase from 2019 to 2020, relatively flat in 2021. And then it is back up again in 2022. So there you see the wave of how things are going. And so in the United States, e-commerce penetration, similar to the numbers we saw earlier for Chile, are in the low 20%. And it is expected to grow by 2027 to almost 30%. But the real story is that people would say, oh, we saw this leapfrogging. It was 10 years of growth during the pandemic. There was maybe 10 years of growth in March and April of 2020. But it really was, you know, kind of a couple of years of growth. But then there was no growth in 2021. So you end up with a line that is relatively normalized. So the impact, the pandemic impact on e-commerce was a little bit more exaggerated than what people said. So just to summarize, you know, kind of when I'm looking at the 2020 growth numbers, a lot of it was due to grocery. But there was little online growth in 2021. And 2022 resumes the pre-pandemic growth trends. And by 2027, we'll see about 30% of all of sales happening online in the United States. So it'll continue to grow, but it will look more like the 2019 numbers. So just to summarize for you where we were, where we are now, and where we're going. Back in, like, say, 2017, e-commerce was 15%. It's now 23%. We expect it to be almost, you know, kind of 30%. And that's the dark green. The middle number is also a very, very important number. That number is what we call the digital influence on offline retail. So it is people who use their mobile phones. It's people who are researching online before they go to a store and buy something. And that number is big. It's, you know, kind of for every person that spends online, it's almost, you know, kind of 1.5 times the number who research and then purchase offline. So the main thing is, is that everybody needs to really, really focus on a good, strong, effective digital presence across every digital touchpoint. So just to summarize what we are seeing and what the implications are for other parts of the world, including Latin America, is that inflation is bad everywhere. The United States, it's not as bad as, you know, kind of Latin America, but it's pretty bad. And the big difference is that in the United States, you saw that retail numbers were going up in other parts of the world. And you'll see this in some of the later presentations today. It's flat and in some cases even down. Now, one opportunity I want you to consider is that the U.S. dollar is very strong. What that means is that American consumers have lots of purchasing power. You saw the retail numbers in the U.S. were going up. So your opportunity is to potentially be a seller through a marketplace to U.S. consumers because there are marketplaces, they exist, and they're looking for innovative, interesting products and sellers. So think about that as potentially an opportunity. Some other things I want to just point out is that globally, there are a lot of efforts by the central banks to try to bring inflation down. They're reducing the money supply to really, really do that. So hopefully that will bring inflation in line. We'll have some economists tell us what they think. But what I will also say is that if inflation does continue, I'm worried about the growth of cryptocurrency because I'm not sure that it will have, you know, kind of a super positive effect. It could destabilize governments further. But we won't go there just yet. Maybe in 2023 we'll talk about that. So, all right, so as far as what else are the big trends, we're seeing omni-channel first. So I'll walk through each of these. Omni-channel investments continue to grow. What is omni-channel? Omni-channel is really the ability to buy anywhere and research anywhere, purchase anywhere, pick up anything anywhere. One of the biggest areas of investment during the pandemic was buy online, pick up in-store, click and collect, BOPUS, and that grew. That grew from 39% of people doing it before the pandemic in the last three months to 50% during the pandemic. And people do this for all kinds of reasons. It's less expensive. It's easier. And then we also see things like other parts of the product detail page. Like a lot of consumers want to see how many items could be in a physical store. They want to buy online and return to a store. So I know that there are a lot of retailers here, like Falabella, that have really good creative returns policies. So these are all things that are really, really important to shoppers, and this continues to grow. Now, in terms of other future omni-channel opportunities, what are we seeing? There's something called micro-fulfillment centers. So these are in dense urban areas, even denser than Santiago, like Sao Paulo and Rio. What you're seeing is kind of almost dark stores and robots in some of these local, local stores that allow quick commerce deliveries. We see Scan and Go for checkout. You've probably heard of the Amazon Go store, where you can walk in, there's no cashier, and sometimes you scan your phone. In some cases, it's just camera vision. There's camera vision for inventory accuracy. So we see everything from small little drones going around, taking video to be able to identify how many units are in stock on a shelf. And augmented reality is another area that we're seeing a lot of experiments around, where you can take a photo of a box, or you can scan a box, and it showcases information about that product. So there's a lot of really interesting places where omni-channel goes in the future. Partnerships between retailers are also growing in importance. So you see a lot of companies investing in things like lockers for pickup in the United States. Amazon is a big locker pickup solution. And there are others as well, like in the home improvement, sort of like our version of like Sodi Mac. We have Home Depot and Lowe's. They have their lockers there. You see pickup and returns across retailers. So Kroger is a grocery store. Walgreens is a drugstore. You can pick up your Kroger on LinkedIn or Twitter as well. So with that, thank you. Agradecemos a Sucharita su presentación. Y a continuación, es interesante porque tenemos Sucharita con la visión internacional de qué está pasando con el comercio electrónico. Ahora George Lever, gerente de estudios de la cámara, nos va a dar los detalles y en qué está Chile. Y después tenemos a Mateo de eMarketer con la visión para Latinoamérica. Entonces nos vamos a tener toda una película de cómo está el comercio electrónico y los siguientes pasos. George, bienvenido. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Bueno, después de la excelente presentación de su charita, voy a tratar de bajar algunos temas al caso de nuestro país. Las métricas, como siempre, hay altos números, pero el tiempo es escaso, así que las métricas quedan disponibles en la presentación, como es habitual. Y voy a tratar de detenerme en algunas cosas relevantes que me parece que complementan, además, lo que nos contaba su charita y nos permiten, además, hacer algunas reflexiones respecto de la situación en la que estamos en nuestro país. Bueno, primero, un contexto económico. Voy a decir un par de cosas. La situación es bastante similar a la que ocurre en Estados Unidos, solo que venimos por detrás en algunas temáticas, como, por ejemplo, el ciclo inflacionario. Nosotros todavía estamos en los máximos. Por cierto, Estados Unidos ya viene bajando los máximos, si bien los niveles siguen siendo más altos de lo que se esperaba. En el caso de Chile, las grandes particularidades que tiene nuestro proceso tienen que ver con que en la etapa en que aumentaron los ingresos de los hogares por ingresos no laborales, ¿vale? Es decir, retiros de fondos de pensiones, IFE y otro tipo de subsidios. En el caso de Chile, la situación fue mucho más intensa que en el resto del mundo, ¿no es cierto? Tuvimos los retiros, que son las barras en rojo, y tuvimos el IFE, que en algún minuto llegó a ser tan importante como los retiros, que son las barras en verde, ¿verdad? Por lo tanto, ese gráfico que muestra los ingresos de los hogares chilenos creció durante varios trimestres a niveles totalmente fuera de nuestra historia en términos de ingresos, ¿no es cierto? Por lo tanto, los hogares tuvimos acceso a niveles de ingresos muy superiores a lo que estábamos habituados, a lo que es el pasado y a lo que es el presente. Y como a lo que es el presente también, eso implica necesariamente una caída en los ingresos que está ocurriendo durante este año, ¿verdad? Los ingresos principalmente vuelven a ser ingresos laborales. Eso significa que volvemos a depender, la mayoría, digamos, de los ingresos que recibimos por una actividad económica, ¿no es cierto? Y los ingresos no laborales vuelven a ser las barras verdes, es decir, se normalizan. Y si nos comparamos con el año 2019, nuestros ingresos están creciendo, pero si nos comparamos con los dos últimos años, nuestros ingresos están cayendo, y están cayendo a niveles del 20% nominal, o sea, en algunos casos, más del 30% real. Y los ingresos laborales, si bien están aumentando, como lo veía en el gráfico anterior, lo que veíamos en el gráfico anterior está en términos nominales, y por lo tanto, de nuevo, le aplicamos inflación, y ¿qué nos pasa? Que los salarios nominales, como también mencionaba Sucharita, en el caso de Estados Unidos, están creciendo fuertemente. En nuestro país también están creciendo a tasas históricas de dos dígitos, pero le quitamos la inflación, por lo tanto, poder adquisitivo, y nos quedamos con salarios reales que están cayendo, de hecho. ¿No es cierto? Ya llevamos varios meses con caída en 12 meses de los salarios reales, pese a que los nominales, como decía, están subiendo. Por lo tanto, la situación de los hogares hoy día está mucho más apretada que el año pasado, y que el antepasado, y eso significa que tenemos un problema de gasto, ¿no es cierto?, disminución del gasto. ¿Qué se ve ahí? Esas son las ventas del comercio minorista, aparece la curva real calculada a partir de la nominal del Banco Central, junto con la que demuestra el INE real todos los meses, ¿verdad? En septiembre ya sabemos que vamos a tener nuevamente una caída de dos dígitos. La primera quincena tuvo caída de dos dígitos, y ayer el Banco Central informó el resto del mes de septiembre, y la situación es relativamente similar. Tenemos una caída de dos dígitos, y lo que nos hace, lo que nos lleva ya a cuatro o cinco meses con caída de esos niveles. Bien, los próximos meses nos van a ser muy distintos que eso. Si nos vamos al mundo del e-commerce, ¿qué implica esto? Bueno, por una parte, por ahí pasé rápidamente un gráfico que mostraba el crecimiento en la demanda de servicios, ¿no es cierto?, estamos volviendo a los servicios presenciales, como los seminarios cara a cara que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Pero también estamos volviendo a los espectáculos, a los conciertos, a las discoteques, a los restaurantes, al cine, a todo tipo de actividad, bueno, y al turismo, por supuesto. ¿Y qué está pasando con el comercio físico? Bueno, la gente está volviendo a los centros comerciales, o sea, ya volvió, de hecho, ¿no es cierto? Así como hoy día tenemos una sala llena, los centros comerciales se han vuelto a llenar también, en niveles incluso por sobre lo que estábamos en algunos casos antes de la pandemia, ¿no? Se acabaron las medidas más restrictivas del proceso sanitario y la velocidad con que crece la afluencia de público es cada vez mayor. Y nuestros hábitos de visita a los centros comerciales se van normalizando también. En algún minuto, cuando volvimos al espacio físico, las personas declaraban que trataban de ir al mall, comprar y salir rápido, y no hacer nada más, digamos, y no ir trineando mucho rato, no hacer actividades complementarias, etc. Hoy día eso va cambiando. El porcentaje que dice que está haciendo lo mismo que hacía en el mall antes de la pandemia está subiendo rápidamente y los que van de visita rápida están cayendo, ¿no es cierto? Es decir, nos estamos normalizando. Eso significa que se vuelve a equilibrar nuestro hábito de compra, de visita, de análisis, de vitrineo, de decisión y de compra finalmente. Va volviendo a ser un poco parecido a como era antes. Parecido porque han cambiado muchas cosas. Ahí está, por ejemplo, el tipo de tienda preferida para hacer mis compras. Y ahí el consumidor declara en azul si prefiere hacerlo online o en amarillo si prefiere hacerlo offline. Durante la pandemia cae a su mínimo el online como preferencia, no como factibilidad, sino que es mi canal preferido y se llegan a equiparar a mediados del año pasado, ¿no es cierto? Llegan a ser básicamente indiferentes un canal del otro. Y hoy día sube nuevamente el offline, es decir, el físico, y cae el online. Pero si ustedes se fijan, y eso pasa con muchas métricas del on-off, si se fijan, hoy día estamos en niveles muy superiores de preferencia del online de lo que teníamos antes de la pandemia. Pese a que no estamos en los máximos que tuvimos en algún minuto. Y eso es algo que, por supuesto, tenemos que asumir que así tiene que ser, ¿no es cierto? ¿Qué canal de compra va a ocupar en los próximos 30 días? La situación es bastante parecida, solo que aquí se da la lógica de la intersección entre ambos canales, ¿no es cierto? La mayoría ya se decanta claramente por utilizar tanto tiendas físicas como tiendas online. Que es finalmente el nuevo consumidor que nos va quedando, el que se estaba construyendo, digamos, el que se estaba desarrollando antes de la pandemia, pero que durante la pandemia llegó a su límite máximo, ¿no? Y hoy día se reequilibra. Y el uso del comercio electrónico, que partió en el 30% de los usuarios hace algunos trimestres atrás, creció rápidamente durante la pandemia, ¿no es cierto? Nos fuimos a niveles del 80% prácticamente de los usuarios haciendo compras online durante el último mes, al que se le pregunta. Y luego, con mucha volatilidad, por ahí entre medio hay eventos cyber, por supuesto, donde sube la intensidad del comercio electrónico. Hay procesos de reapertura, ¿no es cierto? La primera, la segunda ola, etcétera, donde disminuye la intensidad del comercio electrónico, vuelve a subir y finalmente parece que estamos yendo un poco a la lógica que les comentaba recién. Es decir, más intensidad que antes de la pandemia, mucha más, pero bastante menos que la que tuvimos en los momentos más críticos, ¿no es cierto? Son enormes porque se esperaba que, o algunos decían, digamos, que la inteligencia artificial nunca iba a llegar al sector creativo. Bien, los dejo hasta ahí. Como les digo, la presentación queda disponible y les agradezco por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, George. Mañana va a estar disponible en el sitio del Comité de Comercio Electrónico, en ecommercecs.cl, la presentación, para que puedan revisar todas las cifras que se presentaron. A continuación, quiero dejar con ustedes a Mateo Seurbeles, él es investigador senior de la TAMI España de eMarketer. Muy buenos días a todos. Es un honor estar aquí con ustedes en este gran evento para hablar de un tema que realmente me apasiona, el comercio electrónico. Tal como mencionó Jerka, soy Mateo Seurbeles, analista senior cubriendo América Latina y España eMarketer. Y para los que no nos conocen, somos una empresa de investigación de mercado y un editorial enfocado en las tendencias y sobre todo en la transformación digital a nivel global. Y estoy a cargo yo de la parte regional de América Latina. Pero durante nuestro breve tiempo hoy, vamos a cumplir un par de cosas en cuanto a las tendencias regionales. Primero les voy a dar una breve visión 360 de la economía regional. Luego, ahondar un poquito en el estado actual de comercio electrónico en América Latina. Luego, vamos a explorar cinco tendencias y consejos del e-commerce en la región. Y terminar al final explorando un poco más la oportunidad de los medios minoristas o retail media en inglés en la región. Pero antes de meternos en todos los datos, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de esta icónica familia futurista? Los que sí, por favor, que me levante la mano. Algunos, ah, muy bien, muy bien. Bueno, para los que no han levantado la mano, esta familia se llama los supersónicos o los Jetsons en inglés. Y los creadores, esta serie fue creada en el año 1962. Y los creadores de esta serie, quería imaginar cómo sería el futuro, 100 años en el futuro. Y a través de la vida de sus personajes, vemos cómo viven sus casas suspendidas en el aire y cómo se transportan con sus aeroautos. Y aunque todo esto parecía tan poco probable en aquel año, el futuro de ayer ya es nuestra realidad de hoy. Por ejemplo, lo vemos en su uso de lo que parece ser un reloj inteligente. Igual yo tengo uno puesto hoy, unos de ustedes también. Y también todo lo que hemos estado haciendo estos últimos tres años, conectándonos entre nosotros, desde la comunidad de nuestras casas, oficina, o estemos en donde estemos, a través de pantallas, de computadora, en el móvil, etc. Pero, ¿qué tienen que ver los supersónicos con una charla de e-commerce? Bastante en realidad. Si yo les preguntara hace 25 años, si comprar y verden cosas en el Internet sería una parte tan integral de nuestras vidas, muchos de ustedes me creerían loco y con razón. Pero, tal como hemos visto, el Internet sigue dejando su vea indeleble en nuestras vidas, tanto socialmente, tanto culturalmente. Y lo vemos aquí en las actividades digitales que realizan los internautas a nivel regional. Odio, usar las redes sociales, ver un video en línea y enviando un mensaje en una aplicación móvil, tipo WhatsApp, serán las tres actividades más populares este año. Pero, si nos fijamos en la barra roja, o sea, esto para la discusión de hoy, siete de cada diez internautas realizarán una compra en línea este año. Y esa es una cifra que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, y lo tocaremos en un par de minutos. Pero, cuando hablamos del comercio electrónico en la región, es muy importante contextualizar un poco el estado actual de la economía, ya que juega un papel fundamental en la actitud de los consumidores. Cuando las cosas van bien, los consumidores tienen más ganas de comprar. Pero, cuando la incertidumbre económica vislumbra en el horizonte, los consumidores se vuelven más conscientes de cómo y dónde gastan su dinero. Y en la actualidad, hay tres retos en particular. Primeramente, tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania. Luego, inflación récord. Y la tercera, esta inflación económica, o tipo stagflation en inglés. Y con la primera, aunque América Latina no es un gran socio comercial con Rusia, hay efectos secundarios que está experimentando la región. Y eso incluye problemas en las cadenas de suministro, tanto como escasez de productos, y sobre todo, un aumento en los precios. Lo cual nos lleva al segundo punto, que han tocado Sucharita y George, inflación en dos dígitos a nivel mundial. Y segundo, el Fondo Monetario Internacional, la inflación a nivel regional llegará a un 14% a fines de este año. Y estas son cifras que no se veían desde hace más de dos décadas en ciertos países, como Brasil y México, por ejemplo. Y la última, esta inflación económica. Esto es un conjunto de dos factores, de tres factores, en hecho. Lento crecimiento económico, altas tasas de inflación, y un aumento en la tasa de desempleo, lo cual está experimentando la región. Y aunque crecerá un 3,5%, lo cual, por una economía desarrollada, es una buena cifra. Para una emergente como la latinoamericana, es un poquito lenta. Pero a pesar de todo esto, si nos fijamos en la tasa de crecimiento del comercio electrónico a nivel regional, vamos a ver un crecimiento de dos dígitos y muy saludable este año. Y claro, es una deceleración, tal como hemos visto con la línea roja, como en años anteriores, pero llegará a un 19% a fines de este año. Lo cual es un aumento, es una tasa de crecimiento 5,4 veces más rápido que el de la economía, y unos puntos porcentuales encima de la tasa de inflación, lo cual implica crecimiento de verdad, y no solamente impulsada por la inflación. Y debido a esto, América Latina contará con uno de los países de más rápido crecimiento a nivel mundial, lo cual vemos Argentina en quinto lugar, México en noveno lugar, y Brasil en décimo lugar. Y esto es a base de los 25 países que pronosticamos a nivel mundial. Pero bien, vamos a andar un poquito del tema de comercio electrónico. Estas son la definición, nuestra definición de comercio electrónico. No se las voy a leer todas las categorías, pero aquí están como referencia. Y es simplemente para que usamos estas definiciones para poder comparar y contrastar víticas entre los 25 países que pronosticamos a nivel mundial. Y estas son las categorías que excluimos. Y lo más importante de notar es que excluimos las ventas de viaje, tal como comentó George antes. O sea, que es una categoría que ha experimentado una fuerte recuperación en cuanto a las ventas digitales. Pero bien, vamos al panorama latinoamericano. A pesar de una, después de dos años récord en el crecimiento de los compradores digitales, ya ahora estamos en un periodo de una estabilización del crecimiento de los compradores digitales. Aún así, este año habrá 13 millones de compradores digitales primerizos, lo cual elevará el total regional a 270 millones. Para contextualizar, eso se traduce en más de la mitad regional de la población de mayores de 14 años. O sea, una fuerte aceleración y adopción del comercio electrónico. Y aún así, a pesar de esta necesidad, y aún así, si vemos la composición de compradores a nivel regional, obvio, Brasil por su tamaño, gran tamaño, representará un poquito más de un tercio de todos los compradores digitales a nivel regional, seguido por México con un casi 20%. Y entre ellos, esos dos países representan el 54% de todos los usos. Interactuar y llegar a consumidores en varios momentos del recorrido del camino a la compra. Y sobre todo, aprovechando de retail media para convertir el tráfico web en ventas. Les quiero agradecer su tiempo. Voy a dejar mi información de contacto por si tienen alguna pregunta, duda, comentario. Les agradezco a la cámara por la gran invitación y que sigan disfrutando del resto del evento. Gracias. Muchas gracias, Mateo. A continuación, todos han nombrado el metaverso. Entonces, queremos saber, desde los que lo pusieron en comunicación, en boga, cuál es la visión, cuál es la visión de Meta, específicamente sobre el metaverso, el valor y las oportunidades para el comercio electrónico. Y para ello, agradecer la presencia de María Julia Díaz. Ella es directora de Políticas Públicas de Meta para Sudamérica. María Julia, bienvenida. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Un ratito más antes del break. ¿Estamos bien? Bueno, la verdad, yo estoy muy, muy contenta de poder compartir este tiempo con ustedes y hablar sobre esto, sobre el metaverso que ya vino apareciendo un poco en las presentaciones anteriores y sobre lo que me parece que es importante mirar hacia adelante por todas las oportunidades que nos ofrece. Yo soy María Julia Díaz Ardalla, soy directora de Políticas Públicas de Meta para América del Sur. Y ustedes seguramente son usuarios de las aplicaciones de Meta, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, tal vez de Oculus, que son aplicaciones que hoy en día más de 3.000 millones de personas en todo el mundo están eligiendo día a día, mes a mes, para compartir sus contenidos, para conectar con lo que más les importa, con sus familiares, con sus amigos y también, por supuesto, para comerciar. Y para aprovechar los beneficios que trae la inteligencia artificial, la tecnología, para conectar de manera significativa en contextos relevantes con otras personas y con lo que nos interesa. Y un poco la idea es charlar sobre el metaverso, porque el metaverso no es solamente algo interesante para entender y para construir juntos, sino también un mundo de oportunidades para el comercio. ¿Se imaginan ustedes cómo sería buscar, querer aprender sobre algo y poder atraerlo hacia ustedes, tocarlo y experimentar cualquier cosa que tengan ganas de experimentar de manera cercana? ¿Se imaginan cómo sería caminar, por ejemplo, por las calles de la antigua Roma y sentir, escuchar los sonidos, estar en los mercados, conocer cómo era la vida en ese momento, en tiempo real, conocer, tocar, acercarse? ¿Se imaginan, por ejemplo, qué pasaría si un estudiante de medicina que se dedica a estudiar problemas cardíacos de repente pudiera tomar un corazón humano en sus manos, tocarlo, desarmarlo, conocerlo y pensar y hacer tratamientos que hoy todavía son imposibles de pensar sin esa clase de interacción? ¿Se imaginan cómo sería tener lentes e ir caminando por el mundo y tener información de direcciones, contenido alrededor nuestro, traducir lo que vemos a nuestro alrededor a través de la realidad aumentada? Todas estas cosas son fotos, son pequeños detalles de cómo vamos a poder experimentar el metaverso y la verdad es que es una parte, una fracción muy, muy pequeña todavía porque el metaverso está en construcción. Desde Meta, nuestra visión es crear este metaverso y crearlo, crear la tecnología que permita dar esos primeros pasos y hacerla sobre todo accesible a todos, buscar un esquema en donde esta tecnología pueda ser masivamente adoptada. ¿Qué es el metaverso? Escuchamos mucho y todavía podemos arriesgar algunas definiciones porque el metaverso está en construcción y depende un poco también de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que va a ser? Pero son espacios digitales interconectados, ¿no? Son espacios digitales interconectados con una experiencia que brinda una experiencia tridimensional, inmersiva, que nos permite conectarnos de una manera diferente, nos permite sentir esa presencia en tiempo real con otras personas, sentirnos presencialmente en un lugar con otras personas. Y a esto se le suma algo más, que es el agregar capas de información adicional a través de la realidad aumentada a la realidad que ya experimentamos en el día a día. Pero además de pensar qué es el metaverso, tenemos que, sería interesante por ahí pensar qué se puede hacer dentro del metaverso, ¿no? ¿Qué hacemos dentro del metaverso? En el metaverso podemos conectar y compartir con otras personas experiencias, estas experiencias inmersivas, que obviamente es imposible suplantar un abrazo con un hijo, es imposible suplantar la conexión de un abrazo de un abuelo con su nieto. Pero imagínense qué sería, lo interesante que sería, lo lindo que sería ofrecerle a ese abuelo y a ese nieto la posibilidad de caminar por la selva subtropical de América Latina y compartir una relación con la fauna, pensar sobre cómo queremos cuidar a nuestro planeta y hacerlo juntos, de una realidad conectada, inmersiva, sensible, ¿no? Esto nos da oportunidades de conectar de manera más humana y por eso estamos nosotros en este tema, porque nuestro ADN es conectar a las personas entre sí, acercar más al mundo y creemos que esta es la nueva evolución de Internet. Y no solamente la nueva evolución de Internet móvil como la conocemos, donde pasamos de la información a experiencias inmersivas, sino también la nueva evolución de la conexión social. Recién veíamos en las presentaciones cómo las personas buscan conectarse más. Lo que pasó después de la pandemia, dónde va la gente ahora, es a conectarse más. Y eso es lo que quedó después. Pero además de pensar un poco qué se puede hacer, hay que pensar cómo llegar a este metaverso, cómo nos conectamos con este metaverso. Nos conectamos a través de tecnología, a través de dispositivos. Hoy en día no solamente tenemos las computadoras, los teléfonos móviles y las tablets, sino que además también tenemos la oportunidad de conectarnos con esta metaverso con dispositivos como los Oculus, que son de meta, pero otros muchos más, dispositivos o headsets que se ponen en la cabeza como cascos, que nos permiten entrar en esta realidad inmersiva, pero también a través de lentes inteligentes que nos permiten interactuar con la realidad que nos rodea y al mismo tiempo agregar capas de información. Y estas tecnologías, cada una de estas tecnologías brinda distintos grados de inmersividad. Y estas dos tecnologías que les menciono son solo el principio, porque vamos a necesitar, para trabajar con estas tecnologías, cada vez más dispositivos que nos permitan trabajar de una manera intuitiva, natural, en donde podamos interactuar con esos entornos inmersivos o integrados, de una forma en donde podamos integrar nuestros sentidos, nuestro tacto, nuestra audición, la manera en que interactuamos y nos conectamos con ese espacio, transmitiendo de manera ágil las decisiones que tomamos y poder interactuar con esos espacios de una manera mucho más natural, porque así se siente esta presencia. Pero bueno, otra pregunta más sobre el metaverso es de quién es el metaverso, ¿a quién le pertenece? ¿Dónde está el metaverso hoy? El metaverso en cierta forma ya existe en varias plataformas, pero hoy uno puede nombrar Roblox, Decentraland, plataformas experienciales para usuarios que hoy estamos viendo, pero la realidad es que el metaverso no pertenece a ninguna empresa en particular. Es un poco como se creó Internet, de la misma forma que se creó Internet, en donde entre todos fue un esfuerzo colectivo y abierto, el metaverso tiene ese gran desafío, de poder construirlo entre todos, de que no sea propiedad de nadie, no es de meta, ciertamente, pero sí tenemos una visión para el metaverso. Y creo que hay una gran oportunidad para que lo construyamos entre todos. Y esa construcción conjunta de un metaverso, de un Internet evolucionada, en donde están desarrolladores, creadores, empresas, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones, usuarios, artistas, todo ese espacio tiene la oportunidad de que lo creemos juntos. Y al crear algo juntos, también tenemos una oportunidad de pensar cómo lo creamos. Y creo que acá hay una gran oportunidad que personalmente, la verdad a mí me entusiasma muchísimo, porque tiene que ver con pensar que esta vez, no como nos pasó con Internet, podamos crearlo pensando en cómo cerrar brechas, cómo dar oportunidades a las personas que tienen menos acceso, cómo hacerlo desde una mirada responsable, cómo este concepto de innovación responsable se puede aplicar a todas las tecnologías que vamos a usar en el metaverso y también a todos los usos, a todas las formas que tenemos nosotros como usuarios, como empresas, como comercios, de crear esa experiencia y hacerlo pensando en la seguridad, pensando en la privacidad y cómo van a participar en esta nueva etapa de Internet. Muchas gracias. Muchas gracias, María Julia. Desde ya cuenta con la Cámara de Comercio Santiago para todo el proyecto que tienen de educación y capacitación. Nosotros felices de poder apoyarlos. Vamos a separarnos un breve rato para un cafecito y volvemos con más speakers. ¡Gracias!